FOR FANGAMING Lo mejor es sorprender agarrarlos de una manera que ellos no se esperen Por ejemplo en estos que estaban agarrando el paquete Fue una excelente oportunidad como para iniciarlos desde atrás Espero que lo disfruten y si te gusta dale like Me va a estar ayudando un montón Y si quieres estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando Suscribite a mi canal Nos estamos viendo chicos No, 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 no Ustedes no quieren perder experiencia, no? Dijeron? No Pero ahí quieren la experiencia Advertencia Rechazó su afiliación a The Division Y ahora se le identifica con que son esto No, 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 no Suave, suave, suave Suave, suave Perdón, perdón, perdón Quédate ahí, huay, quédate ahí Quédate ahí, quédate Quédate, quédate Quédate ahí Quédate ahí, quédate Ay, boludo, lo tengo que ir haciendo Jaja Llega la traición de miedo ¡Suscríbete! Esperando paquetes especiales cercanos. Alerta, paquetes especiales cercanos tomados por tu agenda. ¡Me saque junto! Dijose la Rotea. Seguire. Ya. Un peligro de miles de vacaciones. Sump. La presencia está rechazando su afiliación a The Division. La presencia esta rechazando su asfiliación a The Division. En función de otorgará el estado de desorosto. Listo para traerlo a bordo. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos hace mi... ¿Qué? 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 Listo para traerlo a bordo. ¿Qué? 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 Escajazo ya. Vamos por acá. Fue mi pelota le dieron. Si. Hace el otro día estaba en el 87. Caí en el 99. Lo superé al mango y ahora en casi 99 de vuelta. Si. Si. Ya puede llegar ya está. Iniciativa. Malos pepe. Los NPC. Ojo. Viene más gente. ¿Viene? Si. Salí, salí. Tiene vida atrás. No recuerdo por qué están aquí. Ultivo, ultivo, ultivo. Vení más acá. Vení más acá. Ahí fuimos. El equipo retazó la afiliación a The Division. Ahora solo está designado como Persona Store. a correr. Vamos, puchy. Gente. Eso fue el tiro de gente. Pude gastar mi ulti Bueno chicos espero que les haya gustado Y si es así Espero que revienten ese botón a me gustas Y si queréis estar pendiente del próximo contenido Que voy a estar sacando Suscríbete a mi canal Hasta la próxima Gracias